En este vídeo os voy a enseñar a reparar cualquier tipo de metal sin necesidad de tener conocimientos de esto ni tampoco mucha herramienta, pero lo suyo es seguir un orden y hacerlo en tres pasos. El primero es eliminar el óxido y os voy a mostrar varias formas de las que podéis hacerlo. El segundo sería tapar los agujeros que tengan, que también se puede hacer de varias formas. Y por último y el tercer paso es limpiar el metal, pulirlo o pintarlo. Para enseñaros cómo hacerlo, cogí este recogedor antiguo que tengo y me ha llevado menos de 30 minutos restaurarlo. De primera se enderecé un poco las esquinas que estaban torcidas, pero luego las corté porque es que sobresalía el metal y quedaba fatal. Luego para quitar el óxido utilicé este disco de fibra, que van genial. Son un poco caros, pero la verdad es que su función la cumple bastante bien. Y como os comenté, hay muchas formas de quitar el óxido. Podéis hacerlo con un disco de estos de fibra o podéis hacerlo también con chorro de arena. Esto es algo más complejo porque te hace falta tener un compresor de aire, un saco de arena y luego encima que se pone todo perdido. Venden cabinas para que no salga toda la arena disparada, pero para hacer esto en casa como que no lo veo. La mejor opción para quitar el óxido en casa quizás sea el vinagre de limpieza, ya que hice unas pruebas para quitar el óxido de varias formas y para mí fue la más cómoda de todas. Probé con Coca-Cola, con vinagre de limpieza, con electrólisis, que esto es meter corriente al agua con carbonato sódico. Lo tuve todo a remojo unas 48 horas. También unsela moladora con un disco de lija para eliminar el óxido. En la descripción os dejaré el link de este vídeo completo por si queréis verlo más detenidamente. Una vez quitado todo el óxido posible, hay que tapar los agujeros que tengamos. Esto se puede hacer de varias formas. Si tienes un grupo de soldar y sabes soldar, pues puedes hacerlo con un electrodo o bien con dos, con una portas y con el otro suelda. Pero si ni sabes ni tienes grupo de soldadura, hay más formas de hacerlo. Puedes hacerlo con soldadura en frío de esta, que la verdad es que a mí me dejó impresionado lo fuerte que quedan las cosas. Vienen dos botes. Es tan fácil como abrirlo. Echas las mismas cantidades de los dos y lo mezclas todo. Pones las dos piezas que quieras unir, lo dejas un rato y cuando coge un color así blanquecino, quiere decir que ya está seco. Y esto aguanta muchísimo peso. Yo hice las pruebas al principio con unas pesas, con un poquito miedo, pero terminé haciendo un invento y colgándome yo y aguantó mi peso perfectamente. Ahora, con lo que he reparado el recogedor ha sido con masilla de fibra de vidrio. Y es que hay que tener en cuenta el estado del metal, ya que si los agujeros son como los de este cogedor, no se puede soldar debido al poco espesor del metal. Porque si le metes el electrodo, se hace un agujero mucho más grande. Usar la masilla no es difícil, pero lo suyo es leerse las instrucciones. Hay que echar un poquito de esto y luego del endurecedor pone que en torno a un 2%, que es esto rojo, se echa muy poquito y se remueve todo. Esto lo suyo es usarlo en un sitio que esté bien ventilado porque huele bastante fuerte. Y luego simplemente es irlo aplicando así con la espátula e intentar que no queden surcos ni baches muy grandes. Aunque luego con la lija puedes solucionarlo. Yo una vez que secó, empecé a darle con una lija de grano 60, ahí un buen rato incluso puedes utilizar una lijadora orbital. Yo siendo para lo que era, tampoco es que me esforzase mucho. Donde sí que me esforcé fue cuando tuve que reparar el paragolpes del coche que se me rompió. Bueno, que lo rompí dando marcha atrás pegándole a un bolardo. Y para esto sí que me esforcé y le eché horas. Le daba una mano de masilla, lo lijaba, le daba otra mano de masilla, lo lijaba con orbital también. Hasta que conseguí dejar un acabado prácticamente perfecto. Aunque me comentó Alberto del canal Pintando Coches que es mejor utilizar para esto masilla para plásticos. Porque son más flexibles y aguantan los golpes que te dan al aparcar. Y una vez que apliqué toda la masilla al recogedor, comprobé con agua que no se quedase ningún poro y que no se filtrase nada de agua. Y después de esto lo que hice fue pintarlo. Que esto no tiene ningún misterio. Es simplemente mover bien el bote de spray durante un minuto y pintarlo. Aunque lo suyo es darle imprimación para que la pintura aguante más. Pero siendo un recogedor que es para el pele, el carbón, se va a ir la pintura igualmente. Así que me da lo mismo. Mejor de lo que estaba, ha quedado. Y en menos de 30 minutos. Y ahora os voy a mostrar de forma rápida como podéis tapar algún agujero que tengáis en alguna puerta. Mirad, os voy a mostrar como solucionar cuando tengáis un cerco de una puerta que esté comido por óxido y falta un trozo de chapa. Es muy sencillo. Lo único que nos hace falta es un trozo de chapa silicona, un cepillo para limpiar un poquito, masilla de fibra de vidrio como esta y un bote de spray. En primer lugar limpiamos un poco, ya sea con la amoladora o con el cepillo este de alambre. Así. A ver, lo suyo es limpiarlo más. Incluso con un poco de disolvente. Y luego después le damos silicona a esta chapa. Así, un poquito, para pegarla. La pegamos. Y ahí ya estaríamos tapando el agujero que tuviésemos ahí abajo. Una vez que lo tenemos ahí así. Si sabéis soldar, pues podéis meterle unos puntos de soldadura y si no, con la misma silicona lo ponéis aquí así y le metéis un cordón. Uno por ahí, y otro por aquí. Tal y que así. ¿Qué nos queda muy bonito? Pues le podéis pasar el dedo. Os puedo dejar un vídeo para que veáis cómo hacerlo para que quede algo mejor. Pero bueno. Una vez que la tenemos puesta, cogemos el trozo de chapa y lo pintamos para que se vea bien bonito. Ahí, así. Bueno, es que el bote de spray no ayuda. Es del chino. Es malo. Lo pintamos, si quiere, pintar. Así. Y luego, por el otro lado. Por aquí. Para dejarlo así, lisito y vistoso. Prepararíamos la masilla de fibra. Esta. Que son dos botes. Esto y el endurecedor. Se mezcla. Se le da. Y se lija. Y si lo que quieres o lo que necesitas es renovar o sacar un golpe de algo que sea de acero inoxidable, como puede ser el fregadero, puedes hacerlo con un cepillo de papel de lija de estos. Simplemente hay que poner la polea esta al taladro y pasarlo siempre en la misma dirección, sin torcerte, porque si no queda hecho una guarrería. Y luego es posible que tengas algún golpe que el cepillo este no lo pase. Entonces es tan sencillo como coger un granete y darle unos martillazos por detrás. De esta forma sacas el material hacia afuera y con un disco de lija en la amoladora le pasas un poquito despacito. Una vez que has conseguido sacarlo, lo suyo es poner un disco de escobrite para quitar todas las rayaduras que ha dejado el disco de lija. Luego simplemente es pasarlo otra vez la polea con las hojas de lija y queda este acabado perfecto. También de una forma muy parecida puedes dejar un acabado efecto espejo o brillo con un kit de estos para pulir, que te viene con dos rodillos y con dos piedras. Y por la vuelta de la caja te vienen las instrucciones. Es muy sencillo de usar. Primero tienes que poner el disco A con la piedra A y luego el disco B con la piedra B y te queda un acabado espectacular. Es espectacular.